¡Saludos a todos! Mi nombre es Hosslock Y yo soy Shira Y os damos la bienvenida a The Witch's House La causa de la bruja, la causa de la bruja La causa de la bruja es matarte No cojan la cabeza Al final del último vídeo cogimos la cabeza Sí, y pasó algo terrible Salieron dos ojos Me acabo de acordar que en el sitio donde cogiste los zapatos rojos que había que lavar Ahí ponía enfermedad X a los padres, no sé qué ¿No sería alguna pista para esto? Los podría ser Lo que pasa es que hace mucho XX de garganta Pastillas para el suicidio Bien Bien Puedo coger la cabeza y salir corriendo ¿Qué es esa sombra? ¿Cuál? Esa estantería tiene una sombra justo donde estás delante Sí ¿Qué es? No lo sé Medicina para X Pero no puedo rellenar el frasco No, es que el frasco está lleno De la sustancia esa que mata las rosas de la bruja Lo único que se me ocurre es coger la cabeza y salir corriendo Pero, ¿puedes? Creo que los ojos te bloquean todos los caminos Inténtalo, inténtalo ¿Ves? No puedes cogerla No podría, no ¿Y el colirio? Porque los ojos están rojos A lo mejor le tienes que echar colirio o algo Sí Mientras me persiguen para matarme, ¿no? Sí, sí ¿Dónde estaba el colirio? Aquí Colirios 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 ¿Y no puedes hacer nada con ellos? No ¿Y el reloj? No, toda la pared ¿Y si miras por la ventana esa? No hay nada más que oscuridad a través de ella Espérate, espérate Coge la cabeza de la muñeca Sí Desde ahí, a ver si no te acorralan Y no te muevas Creo que el ojo va directo hacia mí Pero puede que haya una manera de hacerlo ¿Puedo probar una cosa? Por supuesto, puede probar Puede que fracase miserablemente Pero Todas las veces odiamos a la rubia porque es una matarrana Así que Es que se me ha ocurrido Que si yo hago así y la cojo ¡Espera un momentito! ¡Puedo hacer así! ¡Oh, fuck! ¡Corre! ¡Guarda juego! ¡Guarda juego! ¡Vale! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! ¿Dónde está el gato? No lo sé, pero ahora te toca a ti ¡Qué mala persona eres! Tienes 13 años además, ¿eh? ¡Hostia! El gato Hay un poco de pelaje de gato en el suelo ¡Oh, no! Vale, rosas artificiales Yo que tú seguía Seguía para adelante ¿Pero para adelante qué quiere decir? Hacia abajo, hacia abajo ¡Ay! Ahora puedes ir a la otra habitación A la que no podemos ir ¡Bien, bien! ¿Puedo? ¿Puedes, puedes? ¿No guardo el juego en el otro sitio? Yo que tú seguí adelante Es fácil esquivar los ojos Lo que pasa ¿Sí? ¡Ostras! Mira, aquello parece una máscara o algo ¡Oh, oh! ¡Hola! No, ponle la cabeza Ponle la cabeza Es que en este juego es mejor no tocar las cosas No puedo ¿Tienes que cogerla? Tendría que llevármela conmigo ¿Puedo volver a donde estaba el jardín Y guardar ahí la partida? Venga, venga ¿O puedo coger la cabeza y salir corriendo? ¿Cómo tú ves? ¿Eres capaz de repetir lo de los ojos? Sí Es fácil Vale Vamos, a mí me ha resultado fácil Ahora todo esté que donde... ¿Ahora sí puedes correr? Bien Sí, sí, sí puedo Sí puedo ¡Oh, oh! El gato no va a estar ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, menos mal! Minino, minino ¿Dónde guardan el segundo? O en el cuarto, si quieren Bien Cogemos la muñeca y salimos pitando Porque además creo que sé dónde hay que colocarla Fuck yes Sí ¿En la cama? No En su sitio ¿Te acuerdas un sitio donde había que colocar la muñeca? La morada no la llegamos Eso, la morada ¡Oh, Dios mío! ¡Qué odio estos puñeteros bichos! ¡Los odio! Pero no te hacen nada, no te hacen nada Son... ¡Son asquerosos! Tú sí que les haces a ellos ¡Oh, Dios mío! ¡Cócrachas estas! ¡Qué odio son las otras! Vale Vale, vale, vale Todo va muy bien ¿Quieres decirle adiós al árbol? Quiero decirle adiós al gato ¡Adiós, Charo! El árbol se ha cubierto de rojo Bueno, adiós Aquí, la muñeca morada faltaba Bien, eso, morada Creía que era la azul No Cabeza de muñeca Muñeca sin cabeza Combinar Has combinado el cuerpo con la cabeza de la muñeca Vale Y ahora... Muñeca Muñeca Colocarla Has colocado la muñeca en el pedestal Vale ¡Oh, oh! Yo no he sido Yo no he sido Pues entra por el agujero ese Hay un agujero Saltar ¿Estás seguro? ¡No! ¡No! La última vez que estuve a punto de retractarme Asesiné a una rana Bueno, no, pues... Fui yo, fui yo Sí Hola Estás en el limbo, bienvenida Solo puedo andar hacia delante Bien Oh, 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 oh Hola Hola Eso es sangre Hola Sí Eso es sangre Sí Ven a mi habitación No No Hola, florecitas Tengo algo en el inventario El frasquito El frasquito para huir después Oh, my God Esto es psicodélico Oh, Dios No, pero ahora la casa está bien Sí ¿Ahora la casa está bien? Sí, está bien Excepto por el gato muerto ¡Oh, muerto! ¡El gato! ¡Ese era nuestro gato! El cuerpo del gato negro ¡Oh, mierda! ¡Lo he pisado! ¡Lo he pisado! No, el gatito Este juego mata a los animales Sí Vas a morir y que lo sepa Hola ¿Qué es esto? Una cama llena de sangre Vale Aquello es un vaso de agua Es una cama ensangrentada Eso se puede ver Un vaso de vida en el suelo Un espejo El espejo es totalmente empañado No refleja nada Vale Hay varios libros sobre magia Organizados en la estantería Vale Alguien le cortó la cabeza a la bruja Que era la del pelo morado Bien Diario de la bruja ¿Preparada? Esta enfermedad me matará Así que Decidí coger su cuerpo Es el sonido de la calavera Decidí seguir viviendo con su cuerpo Está bien, ¿verdad? Porque éramos amigas Ella me entregó su cuerpo Porque éramos amigas Así que ¿Podemos seguir jugando Lo que queda de día? ¿Qué me dices, Viola? Bossfight Pelea de jefe final Chica sin piernas Dios, Dios, Dios Guardar ¿Dónde guardo? ¿Dónde guardo? Utilizar el cuarto Corre 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 muy rápido Corre 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 Estoy encerrado Sí Sí Vale Muy bien Corre Corre Muy rápido Demasiado rápido Para mí No Línea recta Línea recta Tranquila 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 Vas muy bien Vas muy bien Vas muy bien Yo, yo ¿Lo hago yo? Vale Venga Esto es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Es muy sencillo Corre 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 no creo que lo hemos conseguido creo que lo hemos conseguido creo que lo hemos conseguido oh my god vale corre vámonos vámonos y ahora voy a utilizar la nota cogerlo has obtenido una carta what the fuck en la que ya llevaban en la primera mitad de una carta que pensaba que perdiste leer se dice que en lo más profundo del bosque vive una bruja que busca niños perdidos en él solo me preocupa el hecho de que la casa de tu amiga esté en las proximidades del bosque esa amiga tuya se llama él en verdad si te soy sincero no sé saber qué pasa no me importa que vayas a jugar al bosque mientras no vayas a sus profundidades ten cuidado y vuelve pronto papá oh my god es hora de volver a casa es hora de volver a casa vuelve a casa vuelve a casa hola árbol ha llegado el momento vale sí has vertido el contenido del frasco en las rosas funciona por lo que más quieras corre corre a casa todo está como antes volvemos no no nos vamos no sé qué hacer qué hacemos bueno la casa decía que iba a volver a su forma normal vamos a mirar la casa de forma normal puedes volver bueno tenemos una partida guardada en el jefe muy bien seguimos adelante seguimos o sea hacia abajo podremos volver a casa de verdad papá papá tiene una escopeta te está buscando porque te habías perdido papá me va a pegar un tiro qué ha ocurrido viola estás bien te has hecho daño como estabas tardando tanto en volver a casa he ido a buscarte al bosque en cualquier caso me alegro de que estés bien en breve va a llover así que volvamos rápido a casa si papá está ciego creo que está aquí papá usa la escopeta que que ocurre no vamos a correr no 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 co no corre papá viola atrás no papá no oh my god oh my god este hombre no se anda con tonterías no no desde luego que no oh dios ¿papá? ¿hola? ¿con lo fácil que hubiera sido? bueno ¿vale? ¿papá estás bien? ¿papá? ¿papá? ¿nos vamos a casa? ¿nos vamos a casa? ¿lo hemos conseguido? sí, eso parece no me lo puedo creer creo que lo hemos conseguido ¿hemos terminado el juego? qué pena ¿estos son los créditos? sí se ha terminado la primera guía que terminamos ¡la primera guía que terminamos! ¡qué orgullosos estamos! joder, y además qué buen juego para haber terminado el primero niña, no vienes para atrás, vuelve a casa exacto, vuelve a casa oh, qué bueno sí es triste, ¿verdad? es triste, pero es bueno terminarlo no, es triste, terminarlo ha terminado bien yo pensaba que iba a terminar muy mal hay un final secreto hay un final secreto, ¿no? mmm, curioso sí a lo mejor es volviendo atrás cuando te dan la opción no lo sé hay una partida guardada siempre podemos siempre podemos igual hacemos algún especial alguna cosa extra bien, bien me parece muy bien ostia, que este juego es muy bueno no lo podemos dejar así bueno, ya veremos ya veremos bueno chicos ha sido un placer compartirlo con vosotros lo mismo digo espero que os haya gustado y creo que estos son los finales de los créditos así que nos despedimos, ¿verdad? sí, nos despedimos muy bien hasta la próxima guía adiós adiós